Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar Pero sigo creciendo en el sol, viva Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá, me voy Al quemarse del cielo la luz del día, me voy Con el fuego asombrado me iré, ronca al cantar Que volveré, repartida en el aire al cantar Siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Viva Veo el campo, el fruto y la miel Y esas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Hoy como ayer Siempre llena En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse del cielo la luz del día, me voy Hoy Con el cuero asombrado me iré, ronca al cantar Que volveré Una historia me recordará Viva 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 Viva